Bueno, pues estamos de vuelta en este penúltimo apartado de innovación y es el momento de hablar, Juan Luis, de reciclaje. Sí, Fernando, sabemos que se acaba la campaña y muchas veces lo que nos viene a la cabeza es qué hacer por la gestión de residuos que tenemos dentro de nuestro invernadero. Y qué mejor que preguntarle a los expertos que han podido estudiar todas las mejores opciones que puede tener el agricultor para valorizar este residuo. Buenas noches, Encarnación San Blas, de Lifapa, que viene a hablarnos de un proyecto, Reciclant, si no me equivoco, que para el agricultor yo creo que es muy interesante. Pues sí, así lo vemos nosotros, sí. Es un proyecto de transferencia. Básicamente lo que hace es enseñar al agricultor cómo se gestionan. Lo primero que nosotros le decimos a los agricultores es que tienen que interiorizar que la gestión de residuos forma parte de la actividad productiva. Claro. Es una cosa más que tienen que hacer. Y además sería ideal siempre pensar desde un inicio de cualquier actividad. O sea, no la gestión de residuos viene ya cuando se acaba la campaña, sino yo creo que hay que tomar cierta metodología para poder tener una buena gestión de residuos. Por supuesto, desde el diseño, desde el comienzo, desde cómo se hacen los entutorados, de que hay que pensar ya desde el inicio qué vas a hacer al final. Porque eso te facilita enormemente el trabajo y la rentabilidad de la explotación y todo. Totalmente, de acuerdo. Es sencillo, es solamente tener la información porque hacer una modificación leve en los sistemas de entutorado puede variar luego el reciclaje final, la separación final, te lo puede facilitar, te lo puede abaratar y te puede facilitar la vida muchísimo. O sea, a lo mejor puede costarte 3.000 euros retirar las rafias de las plantas de berenjena final de cosecha por hectárea y si tú las entutoras de una manera pensando en que eso lo vas a separar en la cinta in situ, pues te sale a 1.000 o no llega a 1.000 la retirada. Eso, por hablar solo de una opción, porque hay más opciones, hay la sustitución, hay la reutilización, o sea, podemos seguir utilizando polipropileno, que no pasa nada en las rafias, siempre que se utilice menos cantidad y siempre que se gestione, que se entutore ya pensando en cómo lo vamos a reciclar. Y para, por ejemplo, el proyecto viene, si no me equivoco, ¿son fondos europeos? Sí, sí, son fondos europeos. ¿Y cuánto tiempo lleváis estudiando, haciendo el proyecto? Sí, bueno, estamos en la segunda edición del proyecto, la primera edición fue de 2019 a 2022, en 2022 acabó esta primera edición y este octubre de 2023 ha comenzado otra nueva edición, que estaremos hasta 2025, hasta junio de 2025. La idea es seguir, yo supongo que hasta que no se resuelva del todo y se interiorice del todo la adecuada gestión de todos los residuos, pues tiene sentido que sigamos trabajando en IFAPA para los agricultores, para mostrar a los agricultores. Imagina que si estás viendo en este momento en pantalla, ¿qué nos puedes decir sobre ella, encarnación? Sí, pues estábamos viendo, esto es gestión de residuos orgánicos, picado y enterrado, hemos visto también cómo se entierran los restos de poda. Nosotros aprovechamos todos los residuos, o sea, los orgánicos todos, los restos de poda que se tiran al cultivo abrimos y se meten y se tapan y lo incorporamos. Sí, eso es la separación en la planta, en la estación de reciclaje que llamamos nosotros, que tenemos contenedores así para poder separar, porque lo más importante para los gestores, para la rentabilidad de la gestión, es que vayan separados. Claro, si tú tienes todos los productos mezclados, ellos tienen que separarlos y tienen que invertir un montón de tiempo y dinero. Y muchas veces, pues, ¿no? Que vayan separados y limpios, no sé, nosotros tenemos uno de los folletos que entregamos a los agricultores de No rompa el ciclo, donde ya explicamos que lo más importante es separar por tipo de material y llevarlos limpios de impropios. Me gustaría preguntarte también, porque, como bien estabas diciendo, tenéis una línea que trabaja en los restos inorgánicos y también en los orgánicos. Vemos como, al final, campaña tras campaña, lo único que sabemos es que los costes para el agricultor siguen aumentando y una de las maneras de ser más rentable sería utilizando estos residuos y valorizándolos. Vosotros, como me habéis estado comentando, ¿hay muchos aspectos positivos de volver a reintroducir este material orgánico dentro del invernadero? Muchísimo. En ahorro de fertilizantes, en sanidad de la tierra, en revivir el suelo. Vamos, estamos en esa revolución de ahora, después del control biológico, en revivir el suelo, en hacer suelo a los vivos, en intentar que los fertilizantes se disminuyan bastante. Los beneficios son muchísimos y toda la gente que lo hace está muy contento y no deja de hacerlo porque le sale rentable. Y además, pensemos que ahora mismo hablamos siempre de sostenibilidad, pero también hablamos de agua. Y muchas veces hemos visto cómo la reintroducción de estos restos vegetales dentro de nuestro suelo, pues mejora muchísimo las condiciones para que nosotros tengamos un agua disponible mucho mayor y entonces el consumo sea menor. Efectivamente. El consumo de agua con la materia orgánica, pues por supuesto que disminuye bastante. Otra de las líneas de trabajo que teníamos es el biochar, que también disminuye muchísimo el consumo de agua. Sí, para la gente que no sepa qué es el biochar, ¿cómo se obtiene y qué puede hacer el agricultor con eso? Es carbón vegetal obtenido por pirólisis, en ausencia de oxígeno, entonces en la quema no hace emisiones prácticamente, no emite CO2 y queda un carbón que se puede utilizar en el suelo con muchísimos beneficios ambientales y para los cultivos, porque retiene muchísima agua y a la vez fertilizantes. Aquí en Almería que hacemos fertilización, pues lo que sería retener agua con fertilizantes, con lo cual por un lado disminuye la emisión de fertilizantes y de nitrógeno en este caso a los acuíferos y por otro lado ahorra y tiene ahí como un reservorio en el suelo para cuando la planta lo vaya necesitando. Se está utilizando mucho también en Europa para los mercados de carbono, se paga hasta 500 euros por tonelada que se emplea por fijar carbono, la lucha contra el cambio climático por una manera de fijar carbono permanente. Es que nosotros en España todavía no es algo que nos estén tirando, pero todos sabemos y escuchamos cómo de aquí a dentro de poco esa fijación del dióxido de carbono será algo habitual y de la empresa tendrán que buscar la manera de reducir esa huella de carbono. Una de las soluciones podría ser esta, la reincorporación con BioChat. Sí, nosotros además de esto pues trabajamos la biodiversidad dentro y fuera del invernadero, además relacionada con los residuos, porque en cualquier zona improductiva de la finca con tus propios residuos inorgánicos puedes fabricar un hotel de insectos, o como yo digo, nosotros tenemos ahí un resort que es un hotel de cinco estrellas, pero se puede hacer un camping también para que los insectos se refugien, los insectos beneficiosos, las plantas autóctonas, trabajamos todo este tema de la biodiversidad, los vertebrados, y no nos puede imaginar el interés que hay en el campo por estos temas de la biodiversidad. La jornada que hicimos en el mes de mayo de biodiversidad, tuvimos que decir que no admitíamos más gente de la cantidad de gente que nos solicitaba la jornada. Y era una jornada donde explicábamos los vertebrados, qué beneficios tenían para la agricultura, muchas aves, muchos reptiles, muchos que andan alrededor, que tienen beneficios. Sí, estuvimos hablando aquí en parte de la 24 de esas jornadas, que estaba Estefanía también. Sí, sí, fue Estefanía la que él, sí, sí, fue Estefanía, porque este, claro, este proyecto al ser muy transversal, trabaja muchos temas, pues tiene implicado a mucha gente de IFAPA, la mojonera, ahí pues está Miguel de Cara en la línea de picado y enterrado, está Estefanía en la línea de biodiversidad, está Rafael Baeza en toda la línea, Sí, sí, están casi todos los que llevan líneas principales de áreas importantes en la agricultura, están implicados en el proyecto. He estado viendo también que dentro del proyecto, vosotros habéis tenido ya cerca de mil personas que se han acercado como alumnos para aprender sobre estos nuevos métodos de gestión de residuos. Me parece que IFAPA está haciendo mucho trabajo por esta transferencia del conocimiento. Sí, bueno, nos gustaría que fueran muchos más nosotros. El objetivo principal es servir al sector, por supuesto, con información veraz, que no vendemos nada, que yo siempre digo que aquí podéis venir con tranquilidad, que no vamos a vender nada, y lo vendemos todo, o sea, esto es lo que hay, y vosotros decidís, ¿no? Pero os decimos ventajas, inconvenientes de esto, cómo lo estamos haciendo, qué conclusiones estamos sacando aquí. Y la verdad es que al principio del proyecto nos costó mucho trabajo, también estábamos en pandemia, y de conseguir gente, que eso, que conseguir 15 personas para una jornada era dificilísimo. Ahora estamos por el orden de 60, 70 personas en cada jornada, sin problema. Qué barbaridad. O sea, que ha sido exponencial ya también por el boca a boca, y porque además los agricultores son reticentes para ir, porque todo el mundo tenemos... Claro, al final día a día nos compran. Pero cuando van, se salen contentos. Yo he hecho alguna evaluación de la jornada, y todo el mundo califica la jornada de interesantísima y sobresaliente, casi todo el mundo en la evaluación final, porque a la gente le interesa que le des datos prácticos, y que le sirvan realmente luego cuando se vean. Y una de las técnicas que me hacía especial interés, cuando me lo has comentado, es que muchas veces las técnicas que vosotros estáis aconsejando, os habéis visto que son métodos que son buenos para utilizar dentro del invernadero, son métodos que a lo mejor algún agricultor os ha venido y ha dicho, oye, es que yo esto lo hago así, tengo muy buenos resultados, y vosotros lo habéis incorporado a la formación para... Permiso, además de esos agricultores, nosotros los llevamos. Claro. Nosotros, una de las innovaciones que hemos hecho este año en la jornada, y que ha venido muy bien en la jornada de transferencia, es que siempre incorporamos un agricultor que está ya realizando esas técnicas que nosotros estamos predicando. Entonces, claro, es muchísimo mejor porque ellos, que es como una conexión directa, el agricultor les explica y ellos entienden a la perfección que si él lo está haciendo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, estamos muy agradecidos porque la verdad es que los agricultores que innovan, que piensan cómo hacen las cosas, que en Almería hay bastante, no son tan pocos. Claro. Y gente mayor, como Ramón Portero, por ejemplo, que es el que nos ha enseñado a nosotros a reciclar cómo facilitar la separación en tutoras de calabacín y de tomate, y cómo minimizar la cantidad, cómo lo está haciendo él desde hace 15 o 20 años, es porque él se lo ha inventado, es porque él, con su preocupación de no generar... Claro, no, al final la gente pues tiene esa inquietud y busca soluciones a esa forma. Aparte que no le importa compartirlo, ¿sabes? Que esto también es muy importante, que hablamos con ellos y no le importa compartirlo, que ellos lo que quieren también es que mejore todo el sector entero y que todos nos beneficiemos. Totalmente, pues solo me queda darte las gracias por haber estado aquí con nosotros, daros las gracias a IFAPA también, porque es verdad que todas las soluciones que podáis probar vosotros, pues al final no cabe, quiero decir, no las tiene que llevar a cabo el agricultor, porque muchas veces esto es prueba y error, y entonces el error le lleva tanto dinero como tiempo. Así que desde aquí daros las gracias por ayudar a este sector y que nada, que cada vez que tengáis un proyectillo así, que podáis ver que pueda ayudar al agricultor, pues siempre está invitado aquí para contárnoslo. Muchísimas gracias, lo tendremos en cuenta y no nada más que invitar a todos los agricultores que estamos allí, que acudan, que es gratuito y que seguro les va a resultar interesante. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, que todos los agricultores que quieran y lo deseen, están invitados a la IFAPA a que les muestren todas las novedades. Efectivamente, con ese mensaje lo vamos a dejar de positivo, de seguir reciclando entre todo y hacer entre todo un sector más importante, ¿verdad? Pues bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro debate agrícola.